Hola amigos de Autos de Primera, hoy les traigo una gran primicia, un primer contacto, nada más y nada menos que con la totalmente nueva Mazda CX-50. Sí señores, este modelo ya está disponible en nuestro país. Colombia es el tercer país en comercializarse después de Estados Unidos y Canadá, así que ya pueden pasar a conocerla en las vitrinas de Mazda en Colombia. Llega en tres versiones diferentes, todas con el motor 2.5 litros aspirado de 188 caballos y 252 Nm de torque. Así que los invito a conocer en este primer contacto los detalles más destacados de este nuevo modelo que llegó a nuestro país. Inicialmente les cuento que la nueva Mazda CX-50 llega a complementar el portafolio de SUVs compactos de la marca, así que va a compartir el segmento con su hermana la CX-5. No la va a reemplazar por ahora, van a estar compartiendo portafolio, así que es un complemento a este modelo. Por supuesto, pues las líneas son muy Mazda, miren la parrilla, los acabados, las luces angulosas, por supuesto son en LED, las luz día. En esta parte de abajo pues tiene un aplique con unas entradas de aire que son funcionales. Y lo que busca la Mazda con la nueva CX-50 es ofrecer un producto pues mucho más aventurero. Por eso miren el diseño de los pasos de rueda y las partes negras bajas del carro. Ahora, con respecto a los rines, las tres versiones van a tener rines de 20 pulgadas muy bonitos, bitono, que configuran una altura al piso de 21.4 cm. Y en la parte de atrás, los stops también en LED, pues muy característicos de Mazda, esa firma lumínica continúa en este modelo. Que se ve mucho más agresivo. Como les contaba en un principio, va a estar disponible en tres versiones. 4x2, All-Wheel Drive y la LX. La diferencia básicamente va a ser equipo. Y otro detalle también interesante, es que la marca también configuró nuevos colores como este, Circon Arena. Que es un verde que la verdad se ve muy, muy bonito. Otro detalle también a destacar, es que ahora este carro es más largo, mide 4.7 metros de largo. Es más larga que la CX-5. Y miren los hombros, están muy marcados, son salidos. Entonces le da robustez a este modelo. La verdad se ve supremamente deportivo, agresivo y muy llamativo. Y la nueva CX-50, a ser un vehículo pues mucho más largo que su hermana la CX-5. Recuerden que mide un poco más de 4.7 metros. Pues su baúl también es mucho más amplio, son 456 litros de capacidad, que se miden hasta el cubre maletero. Así que es un auto perfecto para la aventura. Les voy a mostrar, por ejemplo, una maleta media, miren, se puede dividir en dos el maletero. Trae llanta de repuesto temporal, eso nos ayuda a ofrecer un buen espacio. Y por supuesto, cuenta con apertura eléctrica. Ahora les voy a mostrar las sillas traseras, que en esta versión, para diferenciarla de las demás, que esta es la LX, Grand Touring LX All-Wheel Drive, viene con la cojinería en color terracota. La verdad se ve muy bien y contrasta espectacular con este Zircon Arena. Además cuenta con rejillas de aire acondicionado, dos puertos USB, el espacio es muy amplio. Y para los fans de Mazda, que estaban buscando un techo mucho más grande, un techo de cristal corredizo. Bueno, ahora equipó en las CX-50 el techo doble panorámico y corredizo. Ahora les voy a mostrar el interior en la parte delantera, que es espectacular. La verdad es que se nota la buena calidad de materiales, de fabricación. Mazda realmente está a un escalón arriba de las marcas generalistas. Como les contaba ahorita, pues esta versión LX trae los acabados o la cojinería en cuero marrón, lo mismo que en las puertas. Miren, por ejemplo, estos plásticos blandos con este cuero. Se ve supremamente bien. Conserva el volante también de muy buena calidad de fabricación. Esto ahí se me hace súper clave porque es el tacto que nosotros tenemos con el auto. Siguen combinando relojes análogos con una pantalla digital en el centro, donde podemos ver toda la información. Y la pantalla central para el sistema de infoentretenimiento, pues ahora es más grande. De hecho, cuenta con cámara de visión de 360 grados con líneas guía. En la parte frontal, pues, muy minimalista, pero a la vez muy elegante, muy sobria. Por supuesto, la palanca de canales, pues muy Mazda. Continúan con acabados piano black. Aquí está el control o el comando para manejar el sistema de infoentretenimiento, los modos de manejo. Esta versión cuenta con cargador inalámbrico en este lugar. La llave, muy Mazda. Y aquí, pues, se encuentra una muy buena guantera, donde están los dos puertos USB. Realmente un muy buen trabajo que ha hecho Mazda con este modelo. Ahora les voy a hablar de los detalles más destacados de su manejo y desempeño en este primer contacto, en el lanzamiento oficial de la nueva Mazda CX-50 para Colombia, que tuvimos en las hermosas tierras del Oriente Antioqueño, en Guatapé, El Peñol, San Vicente. En fin, la verdad es que en este momento vamos por unas trochas espectaculares, como les conté ahorita. Este carro, pues, ahora tiene un perfil mucho más aventurero. Y la verdad es que se nota, porque ya hemos tenido oportunidad de pasar por algunos sitios donde, la verdad, no muchos autos pasan fácilmente. Y para eso, pues, activé el modo de manejo off-road que trae esta versión. Recuerden que a Colombia va a llegar en tres versiones diferentes, todas con el motor de 2.5 litros aspirado. Eso quiere decir que lo podemos tanquear con gasolina corriente. Ese motor desarrolla 188 caballos de potencia y 252 newton metro de torque. Y va acoplado a una caja automática de seis velocidades. Todas las versiones son automáticas. Entonces, como les contaba, trae modos de manejo. Aquí he podido comprobar el off-road. Funciona perfectamente la altura del piso. Muy buena, son un poco más de 21 centímetros. La distancia entre ejes es un poco más grande, más larga que la CX-5. Este carro, pues, creció en medidas frente a la CX-5. Muchos de ustedes me van a preguntar, pero bueno, ¿y la CX-5 qué? La verdad es que van a convivir. La CX-5 tiene un perfil diferente al de la CX-50. Seguramente, con el paso del tiempo, pues, tal vez la CX-50 termine reemplazando la CX-5. Pero por ahora son dos modelos que van a convivir en el mercado. ¿Qué más les puedo contar? Pues, esta que es la versión más equipada, la LX, se diferencia rápidamente porque trae el interior en acabado terracota. Esa es la gran diferencia para que cuando la vayan a ver. Bueno, por supuesto, pues, trae levas para hacer los cambios. Una conducción, pues, mucho más deportiva. También los puedo hacer desde la palanca de cambio, simplemente deslizando acá y... Hacia abajo o hacia arriba, pues, ahí voy. Primera, segunda, tercera. Bueno, esto es para mantener el cambio, hacer sobrepasos en carretera. En fin. ¿Qué me ha gustado? Definitivamente la suspensión. Se nota que la marca hizo un gran trabajo en la suspensión. La suspensión reforzó todo el tema de suspensión para que sea mucho más cómodo, mucho más confortable. De hecho, se nota, incluso, pues, en estos caminos que hemos estado probando el carro, la verdad es un poco agrestes. Y aquí, la verdad, pues, ha superado todas las pruebas. Bien por Mazda. Bien porque también este modelo viene supremamente bien equipado en seguridad. Siete Airbus. Viene con ayudas a la conducción. La versión más equipada, la La X, pues, trae más ayudas a IActive Sense, como el control de velocidad crucero. Y es adaptativo, con limitador. Bueno, en fin. Las alertas. Bueno, viene muy bien equipado. Eso se lo voy a contar en una reseña, pues, mucho más completa cuando pruebe el auto. ¿Qué más me ha gustado? Creo que trae un precio muy competitivo. Se lo voy a contar de una vez. Este modelo llega en tres versiones. La versión 4x2 va a tener un precio de 179.200.000 pesos. Es el precio de lanzamiento a la hora de hacer este video. Después hay una versión intermedia, Grand Touring. Esa va a estar en 186 millones aproximadamente. Y la versión tope, que es esta que tengo en este momento, que es la Grand Touring LX All-Wheel Drive, esa va a costar 192.200.000 pesos. Ahora, recuerden que este es un precio de lanzamiento. Esto, seguramente, si ven este video más adelante, es posible que cambie ese precio. Bueno, ya todos saben las condiciones del mercado en este momento. La verdad, un auto muy bonito, bien hecho. ¿Qué más puedo decir? Muy bien por Mazda. Como siempre, espero que os haya gustado este primer contacto. Por supuesto, no olviden hacer preguntas y comentarios. Y suscribirse a nuestro canal, además de darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!